¿Cómo están? Bienvenidos, sí, gracias por darle play a este video, tenemos anécdotario que hoy trata de aquella ocasión que me amenazaron con un cuchillo en Brasil. Todo te pasa, pinche Alex, güey. Qué bueno que puedo contarlo como anécdota nada más y que puedo seguir contándolas. Güey, Brasil está de la chingada en un aspecto, en otro está lindísimo. Visualmente es padrísimo, está bien chida la ciudad. Estoy hablando específicamente de Río de Janeiro. La otra ciudad es grande, ya se los he dicho como paréntesis nada más, Sao Paulo. Sao Paulo es México, güey, es la ciudad de México. Tiene así la estructura de la ciudad y las zonas de la ciudad. Tiene su Del Valle, tiene su Iztapalapa, tiene su Nápoles, así igualito, güey. Tiene su Santa Fe, igualito. Pero la parte exótica, la parte más tradicional, creo, así lo considero, es Río de Janeiro, que es la parte como más turística, la playa, Ipanema, Copacabana, padrísimo. He ido varias veces, a excepción del año pasado, prácticamente desde el 2012, más o menos, más o menos. Fui como por lo menos una o dos veces al año, ¿no? Entre que la entrevista, que allá están unos estudios de Google, también muy chidos de YouTube. La primera vez, esto me pasó la primera vez que fui. O sea, así me recibió Brasil. Los locales, los lugareños, no quiero hacer generalidades, porque luego se me ofenden y dicen, ¿Cómo puedes decir eso acerca de este lugar si hay...? No, a ver, güey. Como siempre les estoy hablando de una anécdota, una entre un millón de posibilidades, pero a mí me pasó así. Si a ustedes les sirve esto, chido. Si no, pues bueno, tírenlo al bote de la basura. El punto es que la gente, inclusive hubo muchas quejas en el Mundial de Brasil de que había mucha rata, güey. Que no podías tener el celular hablando por teléfono en la calle, porque pum, te lo robaban, güey. O se los sacaban de los camiones y así. Y sí es cierto, o sea, sí me pasó un par de ocasiones que iba... No sé si ustedes ubiquen, ahí están las fotografías. A excepción de México, por ejemplo, en México, por ejemplo, en algunos lugares como Acapulco, lo tengo mucho más claro. Los hoteles prácticamente se agandallaron toda la playa, ¿no? Y ya la parte como de que queda libre, pues es más cortita. En cambio en Brasil, toda la playa es pública. Entonces es como, no sé, güey, soy muy malo para las medidas, como medio kilómetro de playa está la avenida y ya después los hoteles. La playa es muy pública, la gente puede disfrutarlo para todo, para hacer ejercicio, para vacacionar, para tomar el sol, para nadar, para lo que quieras. Yo estaba caminando ya en la noche, era oscuro, pero no es como que en la madrugadísima, ¿no? Iba caminando, güey. ¿Quién sabe de qué? Iba caminando, ni siquiera iba con personas. Iba solo como para dar la vuelta, como para conocer. ¿Qué forma de conocer? De entrada, primero de ida, o sea, estaba aquí mi hotel. Y entonces dije, voy a caminar un rato para acá y después regreso para acá. Entonces empiezo a caminar y veo una chava de estas que se dedican a las artes del placer carnal. Este, pues se veía acá como coquetona, ¿no? Este, faldita y demás. Y de hecho tenía ahí como una bolita de los que la manejaban o algo así. Y entonces voy caminando y me dice en portugués, algo así como, llévatela, llévatela, el hombre. Y la chava se me acerca con una cara seductora. Acércate, ven, por favor. Nada más para que se pueda ver gráficamente. Y entonces llega y como que me empieza a seducir. Y entonces me agarra como el pecho. Y dice, ¿cómo están? Así, así. Para chingarte maldito. Así, me mete así como el dedo en los pantalones. Esta calavera significa peligro. Y yo digo, órale, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, todo fue en un segundo, ¿no? Y así, no sé qué. Y, güey, ¿qué te pasa? En dos segundos te bolsean, cabrón. ¿Qué forma de bolsearte, no? Te ponen ahí una chava acá como medio exuberante. Y este, te quieren, te quieren chingar una lana. Eso no me lo esperaba. Y entonces, bueno, eso nada más fue como muy rápido. Así como le dije, tranquila o aléjate. Se alejó y ya. Siguió su camino así como si nada pasara. Y después, de regreso, se me acerca un cabrón que está como en chanclas y en bermudas y con su camiseta como que se dedica ahí a la playa. Y de repente, estaba como con un pareo. Y entonces, saca como un cuchillo de cocina de esos que tienen el manguito de madera. Y me empieza a decir así como que me empieza a medretar. Algo anda mal. Y yo iba, siempre estoy caminando. Creo que nunca me han asaltado, güey. Como que siempre a lo largo de mi vida, cuando iba en transporte público sobre todo, siempre caminaba muy rápido. Nunca me paraba. Si alguien me preguntaba algo, contestaba caminando. Entonces, siempre se me quedó eso en el chip. Lo bueno de Chilangolandia rules, güey. Saca el cuchillo. Y yo estaba caminando, pero como que sacó el cuchillo de muy atrás. Desde tres metros antes de llegar conmigo, sacó el cuchillo. Eso fue su error. Porque los profesionales te lo encajan, güey, ¿no? Bueno, no te lo entierran, pero sí te lo ponen aquí cerquita para que sientas del rigor. Y este güey me dice así. Y yo empiezo a caminar, caminar. Empiezo a correr, cabrón. Y había un módulo de vigilancia para... Ya sabes, los sentidos se te encienden. Y volteé a ver si había alguien. Y de repente ve un módulo de vigilancia ahí en el camellón. Como unos 300 metros, ¿no? Y entonces corre. Y el güey como que hizo la carrerita. Pero cuando vio que iba directamente a ese lugar. Como que nada más se sacó de pedo y me empieza a gritar. Y todavía voy llegando al centro de vigilancia porque no dejé de correr. Y escuchaba los gritos de los güeyes. Nada, ¿sabes qué? Como reclamándome, güey. Yo, ¿qué pedo, güey? Entonces ya llegué con los policías. A los policías les valió. Pito. ¿No? Otro pueblo, misma historia. Vamos a vigilar otro lado. Aquí ya está pegando el sol. No pasa nada. En mi portuñol. Un güey con un cuchillo me amenazó allá que no sé qué. ¿Cuál, cuál? ¿Dónde? Eso es allá. Ah, ahorita, chicos. Bueno. Ah, ok. Muy interesante. Bueno, mira, compáñenme a mi hotel. Sí, güey. Pues ya me hice pendejo así no sé cuánto tiempo. Este, para no salirme luego, luego. Que me fueran a perseguir, güey. O sea, estás en otro país. Estás solo. Y sientes que te va a cargar la que te trajo. Y son cositas que vas aprendiendo a la mala. Ya como cosa extra. Como les digo, la playa es un lugar público. Entonces hay unos güeyes que hacen unas figuras de arena. Cabroncísimas, güey. Es como los clásicos castillos de arena. Hacen figuras cabronsísimas. Castillos o como monumentos, como siluetas. Bien chidas. Puta. Hay de aquel extranjero que llega a tomarle una foto con el celular y no den una lana. Llegan en chingue. O sea, eso quiere decir en español. ¿Qué pasó, güero? Una propa. Una propina. Si no te mochas uta, cabrón. O sea, te puede ir mal. Si es este, medio la ley de la selva ya, güey. O sea, sí tienes que tener cuidado. Y te estoy hablando de la zona más turística. Como les digo. Las playas de Ipanema y Copacabana que se juntan así y más para allá están unos montañas, unos túneles. Que del otro lado están las favelas. Ahí sí. Cuídate, maestro. Ni siquiera fui para allá. Esa clásica escalera que ha sido retratada 20 mil veces. Este, no la conocí, güey. Pero sí te dicen, güey, para allá no vayas. Hacen un recorrido. Fui después. Hasta los pinche changos son bien. Los changuitos, güey. Te roban cosas, güey. Como les digo, he ido muchas veces yo solo. He ido con Dana y con Luca nada más. Una vez fuimos. Ah, también fuimos unos youtubers. La inauguración de los estudios de YouTube. Fuimos un chingo de youtubers. Y entonces, como se los digo. Está el hotel, la avenida y la playa. Y en la fiesta. Google es como súper cuadrado con los horarios. Y te dicen. De tal a todas las horas es la plática de esto. De tal a tal. Es la grabación de tal a tal. Es el taller de tal a tal. La comida de tal a tal. El brindis, ¿no? El brindis de inauguración, por así decirte. Pero así te dicen. De 7 a 9, brindis de inauguración en la terraza. Literal, güey. 8.49. Empiezan a prender las luces. Se acabó. Esta vez, todo el mundo. Era las 9 de la noche. Y todo el mundo bien prendido. De seguir cotorreando y platicando. Y entonces terminamos. ¿Quién estábamos? Estaba los escabeche. Obviamente estaba yo. No me acuerdo si estaba Mox. Estaba Karen Polinesia. Estaba Rafa. Nos pasamos a la playa. Eh, sí. Vamos a cotorrear. Vamos a tomar unas fotos. No sé qué. Y nos tomamos la foto. Y alguien se metió al mar. Un cheloquito. Y ya cotorreando. Y regresamos. Y al siguiente día. Entonces nos preguntaron. ¿Qué hicieron? Tal cosa. No, mamá. Se fueron para allá. Tienen muchísima suerte, güey. Porque irse para allá es peligrosísimo. Porque están totalmente fuera del alcance del hotel. Y los podrían haber asaltado. Y así nos metieron una cagotisísima. Pero nosotros, pues bien inocentes. Íbamos. Ni siquiera, ni siquiera estábamos haciendo nada ilegal. No estábamos como tomando. Haciendo pintas o grafitis. No sé. El punto es que estábamos súper fresas. Platicando y disfrutando de Brasil, güey. Y nos metieron en un súper regaño. Porque nos dicen que no podíamos ir solos a ciertos lugares. Porque no conocemos. Ni siquiera. Y ahí sí era tardezón. O sea, sí eran ya como las 10, 11 de la noche. Cuando nos cruzamos para allá. Entonces ya nos regresamos. Pero de todos modos no vamos a dejar de ir a Brasil. ¿Estamos de acuerdo? Está bastante chido. Y eso es parte de la anécdota que quería contarles, ¿no? Que el nivel de rudez que de repente se vive. Aunque no estés tú. O sea, tienes que cuidarte. Aunque todas estas cosas que se les platiqué. Fueron circunstanciales. No era como que yo estuviera buscando el desmadre. No. Pues pasé. Estaba en medio de las cosas. Y me pasaron esas como balas rozando, güey. Entonces es nada más como pequeñas probaditas. Así lo tomo yo. Como unas pequeñas probaditas de lo que te puede pasar. Siempre vete a la zona turística. No te metas en lugares como que más lugareños. Porque no vas a saber moverte. Porque, güey, eso se huele hasta nosotros, ¿no? En el lugar donde estés. En la colonia donde estés. En la ciudad donde estés. A 20 kilómetros de distancia se ve quién no es de ahí. Lo puedes detectar en dos segundos. Entonces, pues cuídense mucho, muchachos. Y si quieren otra anécdota, por favor, abajo en los comentarios. Apúntenle y con mucho gusto tomaremos en cuenta para platicarles más. Yo soy Alex Martial. Pásala chido. Y nos vemos en el siguiente. Bye.